hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal si no me conoces soy tu amigo pinceladas hoy me voy a tomar un minuto para darte un mensaje he visto que todos estos cambios balances nerfeos ha estado afectando mucho a la comunidad que hace vida en este canal y de verdad que les quiero decir que la vida se trata como de esos momentos que te dan felicidad así y a veces uno pues busca tener felicidad en el juego y te quiero decir bueno trata de pasar tiempo con tu familia con tus amigos con tus mascotas sí para que tengas un momento de felicidad y se te pase ese ese malestar interno por tantos cambios acuérdate que al final quien se desgasta eres tú teniendo esas emociones negativas ok gente hice un vídeo un clip de un minuto es un vídeo de un minuto hablando de este titán se los mostré haciéndole daño a otros titanes esta es la clave así es que es letal así es que es brutal estas armas no hacen un daño descomunal por sí solas no es que hacen un daño muy chetado pero hacen un daño decente si le colocas carnival reactor haces un daño descomunal a los titanes y si le colocas antimatter reactor le haces un daño bueno bastante bueno a los robots normales si ok vámonos con el gameplay se los voy a mostrar por algunos motivos gente primer motivo acá en este gameplay les voy a mostrar la deficiencia que tiene este titán porque no todo es bueno gente si hay cosas que necesitan ser acomodadas con este titán me imagino que son fallos que tiene y también algunas debilidades que tú puedes explotar si te lo consigues porque un piloto muy bueno acá lo dejó claro entonces se lo voy a mostrar por eso de verdad mi opinión de estas armas voy a comenzar con eso estas armas nuevas tipo vórtex tienen un pequeño problema es que primer problema si las lanzas todas juntas fallas no haces el mismo daño vas a sentir que no haces un daño bueno si así que consejo no utilicen estas armas si se las ganan porque yo abrí el core fue de 200 y me la gané o sea fue la primera cosa que me gané creo y fue una arma de estas así que bueno de verdad que no la usen de esa forma usen disparando una a una para que hagas un daño bueno segunda cosa que pasa con estas armas segunda cosita no dan a los objetivos que están cerca de ti ayer lo dije hoy lo vuelvo a decir tienen ese problema entonces eso no las hace tan competitivas porque en verdad que está la cosa jodida en ese aspecto si ahora es el burner antes que se me olvide la idea gente le voy a hacer un una unos highlights con el gel boner hay demasiado hype porque está el shell en el pase de operaciones gratis y yo les voy a hacer unos highlights con un gel boner así como lo tengo yo bueno bonito y matando muchísimo shell shell que me consigo de uno a uno sea el que sea para su casa entonces se los voy a mostrar porque de verdad que no me gustaría que ustedes se ganen el shell lo suban mucho de nivel y luego lo balanceen porque eso es lo que va a suceder al shell lo van a balancear gente porque hace demasiado daño está demasiado chetado pero bueno se los voy a mostrar por allí en un vídeo de un minuto voy a hacer unos highlights para que ustedes vean al gel boner haciendo estragos con gente ojito ustedes ven el nombre del clan si no saben el nombre del clan bueno ustedes lo investigan son clanes buenos en esta batalla hay gente buena sí pero bueno para que ustedes vean que el gel boner es mucho mejor de verdad que el el shell obviamente si te sale un clan y te mata yo hablo jugando solo si yo no hablo jugando en escuadra también lejos lejos claro ayer alguien en el vídeo que hice si no lo has visto te lo voy a dejar en el comentario fijado hice un vídeo de él artur con estas armas dije que es la salvación porque funcionan extremadamente bien alguien me está diciendo que las armas no hacen mucho daño gente como les digo las armas no están chetadas lo que las vuelve buenas son los módulos que le coloques al titán ok acá viene el amigo del clan gel un saludo ese clan muy bueno este piloto de verdad que quise mostrar este vídeo para que ustedes se encuentran primero un piloto bueno un robot viejo no es nada meta armas que supuestamente fueron super nerfiadas las infinitas y como me jode al titán completamente segundo fíjense como no le puedo apuntar bien y le disparo y no le hago daño no le hago mucho daño si él utilizó allí el módulo de sanación pero fíjense salgo volando y no le doy no le doy no le doy él se va hacia abajo obviamente pero fíjense que hasta acá bien lejos es que tengo oportunidad de darle eso me imagino que lo van a acomodar porque pues eso es un fallo que tiene el titán en sí pero piense un muy buen piloto casi me mata a todo el titán ahora el titán está casi que perdido me queda 140k de durabilidad sea que puedo hacer daño o sea que puedo matar un arthur sea que puedo seguir presionando eso es lo que yo considero que este titán es bueno un titán con estas poquita vida que tiene sigue siendo una máquina de asesinar destruir como tú lo quieras ver porque hay gente que me dice pincelada tú no matas al robot si no lo destruyes bueno a mí me gusta decir que lo mato porque es que yo siento que yo soy el robot es un muñeco pero bueno eso es otro tema fíjense el daño que hace tú porque hace tanto daño este robot con estas armas he estado probando con el arthur hace un daño bueno sostenido no tan letal sí o sea no tan chetado porque si es letal el saranga hace un daño normal el nodens hace un daño bueno ahora este titán hace un daño extraordinario fíjense este arthur que viene allí está de espalda las cosas como son fíjense está de espalda venía no sé visitando vio no sé quién le está dando por allá amor y miren cómo le bajé toda la vida dios mío ese arthur habrá dicho hijo de su hum porque es que hace un daño este titán hace un daño las cosas como son no le va a quedar al cobay si los tomo saca para que usted se den cuenta ustedes mismos se den cuenta del impacto ahora esto se va a volver meta es mejor que un charanga es mejor que un arthur lamentando mucho es mejor que un arthur en uno a uno mato al arthur con cualquier arma lo mato creo que con las que son igual a esta tendría chance el arthur pero con lo demás lo destruyo si estamos los dos solos lo destruyo si pero se va a volver meta bueno la meta casi siempre la define la gente que juega en clan así que yo hablo de la meta de jugando solo para mí esto es meta para mí el arthur con estas armas es meta porque porque a mí me funciona muy bien y si tú juegas solo como yo esto te va a funcionar muy bien el arthur con estas armas te va a funcionar muy bien entonces meta sí que va a ser meta jugando solito mucha gente lo va a utilizar porque hace un daño muy bueno ahora en los clanes de verdad que no es tan competitivo que son cosas distintas si la meta jugando en clan y la meta jugando solito pincelada juega solo no juega en clan así que bueno yo me enfoco mucho en eso jugando solo porque bueno es lo que me gusta fíjense este minos el minos tampoco se escapa así es que tienen que utilizarla lanzan un misil lanzan otro misil lanzan otro misil lanzan otro misil lanzan otro misil le bajé casi toda la vida pero por qué hace tanto daño voy a seguir pensando e investigando por qué hace tanto daño porque el charanga también tiene cuatro caninas reactor y no hace tanto daño y el aumin tiene tres y tampoco hace tanto daño y tiene más armas entonces estoy pensando estoy pensando por qué hace tanto daño no sé si ustedes se dan cuenta pero es un daño descomunal de verdad bueno ahí me está llevando este mal te hace un daño muy bueno este titán con estas armas bueno gente espero que les parezca interesante si te gusta esta clase de contenido dale like suscríbete al canal deja tu comentario en el comentario fijado mío siempre estoy contestando y bueno fíjense acá el amigo del clan gel sale y dice píselas toma la venganza y me mató al titán super bueno me gustó ese piloto lo felicito juega muy bien juega muy bien las cosas como son no hay que caerse a koa juega muy bien y juega con raven así que lo felicito mucho porque es muy buen piloto lo dejó claro en esta batalla y en las otras que me lo he topado muy buen piloto y bueno gente les quería hablar de eso para que ustedes vean que si pegan si hacen daño si están chetadas si utilizas módulos adecuados si quieres ver un vídeo con el charanga o si quieres ver un vídeo con el laumin porque el laumin pega brutal solo que te lo matan porque el hawk tiene que ser nerfeado al menos el kamehameha porque hace demasiado daño contra el laumin o que el laumin le hagan algo que pienso que no le van a hacer nada pero el hawk hace demasiado daño en contra del laumin es algo triste me despido gente que le sigas pasando muy bonito se les quiere bye bye